Bueno, siempre es una maravilla ver a la naturaleza funcionando ella sola. Aquí vemos, en este caso, una mariquita depredadora natural del pulgón, comiéndose los pulgones que hay en la movida nueva de este paraguayo pequeño. Y ahí la vemos ahora mismo haciendo su labor. Bueno, yo creo que se la he comido a todos, porque prácticamente no veo que quede ninguno por ahí. De aquí la importancia de tener en el huerto plantas, flores, en las que los depredadores naturales puedan aprovecharse de ellas cuando no hay comida. Genial. Aquí os dejo esto. Qué maravilla, ¿verdad? Qué bonito.